Pocos partidos en el mundo del fútbol nos van a presentar un marco tan imponente de seres humanos desbordados en emoción como una final de la Copa Libertadores. Señoras y señores, qué partido el que se viene en la cancha hoy el Deportivo Cali contra la América de Cali. La verdad que el torneo ha sido bravísimo, ha sido muy disputado y acá estamos con los dos finalistas de la Copa Libertadores, el partido más importante de la temporada, han llegado al momento decisivo y acá señores las equivocaciones que hacen salir segundos. El árbitro que inicia el partido y nos ponemos las pilas, un placer como siempre estar junto a Mario Quimpe es este partido pintabuino. Hernán Menose, Juan Anculo, bien abierto. Marco Pérez, Valencia. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Se asoma en la beclara. Ramos, tapa el arquero y sigue. Ahí está la ventaja. Otro tejado, sigue el juego. Esa pelota que lleva desbibra buena. Fijate, Fernando, este jugador, se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas, a veces no sale todo. Filtrando bien el balón por ahí. Tiene una gran oportunidad, ¿le aprovecha o no? ¡Qué maravilla, Marito! Una estajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Va la pelota desde el córner a la olla. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Tsunami de oportunidades en el área. Pelota que se va desviada, vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Le va a perdonar la tarjeta, Mario, solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Le tiró para arriba del corozaño. Pasó rozando, Fernando. Por un momento parecía más. Marco Pérez. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Corta bien esa pelota. Cabrera. Se viene solo ante el arco. Se despidó, se despidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Una muy buena tapada del arquero. La pelota que se escapa. Hay córner. Sin el frontazo. Pegó en el palo. Esa pelota no quiso entrar. Así que tendrá que sacar el arquero. Fácil recuperación del balón. Es como si nunca hubiesen jugado juntos. Ha sido una brillante atajada del arquero. El córner que llega al área. Decide reventar la pelota. Es increíble con la cantidad de oportunidades que crea este equipo. Y sin embargo, en la definición, es nulo. Este es bueno. Parece buena. Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. Ramos. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Buena pelota es el espacio. Se ve presionado en el fondo. Sigue ganando terreno con la pelota. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Ojo que este tiene potencial. Se les ha ido la posesión. Se viene el saque de manos. Si quiere que lo cruce. Si quiere que lo cruce. Buena intercepción. Ahí va. Habilitado para definir. Qué buen balón que metió. Trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. Cero así. Arranca ya la segunda parte de este partido. No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego. Uno muy importante para las aspiraciones que operan de estos dos. Y ahora que quiere meterse por la banda. Ojo que listo. A continuación el lateral. Ahí va la pelota en el área. Le acaban de sacar la pelota. Y el defensa que reviente esta pelota y aleje el peligro. A ver si decide mandarla al área. Gran pelota atrás. Se queda con el palo. Atento que se viene. GOOOOOOOL. Ahí está. Arranca en la final con este golazo. Esto es una final. No hay que relajarse por el gol conquistado. Ahora hay que apretar los dientes y defenderlo. El regalito del arquero había que aprovecharlo. Y vaya que lo están festejando los muchachos. Porque esto normalmente en un partido no podría suceder. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Es un genio pasando la pelota. Marco Pérez. Para quedarse con el balón. Me pareció marito escuchar el grito ya pidiendo el cambio. Así que en el próximo silbato habrá una sustitución. Me imagino que sí. Está desesperado el técnico para ver cuándo puede ser entrar este jugador. De aquí en más 30 minutos le queda en el partido. Marco Pérez. Se asoma en el ave clara. A ver qué hace ahora con la que tiene. Y lo va a clavar. Se ha cruzado y tapa. Ramos. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Y como termina esa jugada puede ser el bueno el centro. Lo para. Lo están haciendo figura. Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. Tiro de esquina al centro del área. Esa pelota que lleva de vida buena. Fíjate Fernando, ve este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas. A ver si no sale todo. Ah, le parece fuera de juego referir. Le quedan 20 minutos al partido. Rodríguez. Kevin Velasco. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se viene una ocasión. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y esta jugada siempre hay que verla dos veces o tres, si es posible, porque fíjate qué bien que le vienen a los dos, que traen la pelota. El arquero solito siempre lleva la de perder y esta no fue la excepción. Ahora me pregunto, ¿dónde estaba la defensa? Y con esto la pizarra 2 a 0. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Rafael Carrascal. Atento a que desde ahí le puede pegar. Es bueno el balón atrás. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! El partido por ahora, 2 a 1. Kevin Velasco. Rodríguez. Enseguida se va a producir el cambio. Al ladito de la línea, para entrar. Se juntan alrededor de la pelota, tratando de encontrar el duro libre. Buenas pelotas el espacio. Buena intervención. ¡Rodríguez! ¡Se viene! ¡Oh! Y saben qué, saben qué, saquen el grabador y pónganle el nombre de este equipo al trofeo. Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases. Con alma y vida. La verdad que fue un disparo muy fuerte, a media distancia. ¿Y qué te puedo decir? A gritarlo, hermano, fue un golazo. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. La tiene y se hace famoso. ¿Cuánto mano a mano va a desperdiciar este equipo? El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Rafael Carrascal. Esto puede terminar en gol. De escuchar a la levanta. Se termina la Copa Libertadores. Con esto hay nuevo campeón en América. Y el público ya invadiendo con su alegría el campo de juego que queda únicamente para que los jugadores, los verdaderos actores de esta gesta, lo puedan festejar entre ellos. El orden también merece ser destacado. Mario, tanto como el festejo de este nuevo campeón. ¿Y cómo no lo van a hacer, Fernando? Si le ha costado una barbaridad llegar a esta final. Y las finales no solamente se juegan, sino que se ganan. Por eso el sacrificio para conseguirlo ha sido mucho. La competencia ha sido terrible. Y ahora, hermano, a festejarlo. ¿Y cómo no lo van a hacer, Mario? Con toda razón, porque lo que les ha costado llegar hasta acá, me parece que merece un festejo que dure de acá hasta la pre-temporada al menos. Hay una realidad en el fútbol, Mario, en estos momentos de lo único que pensás es del esfuerzo que has puesto para individualmente conseguir este éxito colectivo. Hay una cantidad de momentos que estos jugadores guardarán por siempre en su memoria y que valdrá la pena visitar, seguro, gracias a que hoy han logrado el título. Los momentos en los que sacrifican espacio con su familia, con sus amigos, la entrega en cada uno de los entrenamientos, el esfuerzo por armar un grupo homogéneo que trabaje hacia el mismo objetivo. A veces el fútbol te da alegría y a veces te da tristeza. Este equipo creo que dentro de todo ha tenido la motivación suficiente como para llegar a este momento de festejo, ¿por qué? Es lindo festejar después de haberse consagrado campeón. Ahora, mañana, cuando se vean, en cualquier parque, mucho mejor, porque ya hay un camino de matrimonio. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor.